Mira, estuve desarmando este joystick para que lo veas por dentro cómo son los switches que tienen yo no me acuerdo mucho cómo eran los switches, así que ahí está mira es bien en esa casa se ve ahí son bien raros son esos esos resortes mira escucha o sea, obviamente se ven de mejor calidad y más resistente que cualquier otro son resortes ahí, arriba quizás, ¿dónde tendrán de estos switches? y quizás se cabra adentro recibe una presión y suena debe tener una buena duración creo yo no sé bueno, eso te quería mostrar estos switches no sé entonces no sé